Se presenta el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, de ahí te lo muestro. Temperatura actual en Capital Federal está más que agradable, 21 grados 4 décimas. Máxima pronosticada para hoy, reaguantable. 26 grados la máxima, nubosidad variable para hoy. Me preguntaban porque si ayer dije que había probabilidad de lluvias para esta noche. El Servicio Meteorológico Nacional sostiene aún estas lluvias, pero con baja probabilidad, con lluvias aisladas. Así que pueden caer tres gotas, no va a ser una gran lluvia, pero estén atentos porque en alguna parte de la ciudad de Buenos Aires puede llover. Tres gotas, no pasa nada. ¿El resto de la semana te interesa que ya empezamos casi el fin de semana? Mirá, mañana viernes, mirá, para que vayan planeando. Mínima 17 grados, máxima de 29, más que agradable. Vientos leves, recontra disfrutable. Sábado, atentico en el sábado. Caluroso en principio, mínima 18, máxima de 30. Pero se pronostica para la tarde-noche del sábado, tiempo inestable. Ahí te digo que hay un 60% de probabilidad de que llueva el sábado a la noche. Pero el domingo mejora muchísimo, mínima 16, máxima de 28. Si quieren planear algo al aire libre, háganlo el domingo. Vas a pastinar el domingo a la tardecita y te va a estar bien. Palermo. Ya está, Ari. Muy bien, muy bien, Sil. Bueno, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!